¡Tres Formación Troopers! ¡No, no, no, Troopers! ¡Miren quién está aquí! Tal vez sea la puerta del centro de control. ¡Vamos a ver! Debe ser el tablero de control del túnel. ¡Aybar! ¡Sigan cavando! ¡Parte el centro de la tierra está allá! ¡No, mientras yo pueda evitarlo! ¡Oiga, General Aybar! ¡Sus días de cavar han terminado! ¡Eso está por verse! ¡Parece que tendría bien una ayuda! ¡Ah! 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 ¡Kedling, JB, respondan! ¡Ya necesitamos ayuda en el puerto de controles! ¡Seguro! ¡Allá voy! ¡Pero dónde es! ¡Trampa láser! ¡Vámonos de aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Cuéntame! ¡Cuidado! 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 Ese mutante quiere huir por el ascensor. Yo le daré alcance. ¡Oh, cielo! ¡Llegué tarde! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien, BokIC! ¡Es hora de que mi puño entre en acción! ¡No es hora de cambiar el juego a esas naves cuánticas! ¡Comando de Tecno Bazooka, ya! Con eso queda eliminada la fuerza aérea del General Ivar. Ahora a desmantelar el túnel. ¡Comando de Bazooka!